Me tengo la vida, yo lo digo, yo lo digo Justamente para que pongamos meternos en la piel de esos pobres bebés Deciendo el centro de atención Una compañía de carritos de bebé creó un carrito de bebé gigante para pasear adultos Y que el adulto se sienta como se sienten los bebés cuando son paseados Y el 7 de junio en Chicago van a llevar así un batallón de carritos gigantes y van a pasearle a todos aquellos que quieran hacer el test ride en un carrito para adultos. ¿A qué se debe ese tamaño gigante? Primero, a que tenía que entrar un adulto adentro. Y segundo, a que tenía que tener las proporciones como para el espacio que un bebé tiene en su carrito y lo tenga también el adulto en su propio carrito. Entonces el resultado fue un carro gigante donde los propios padres pudieron comprobar qué se siente, si el sol entra o no entra, el techito solar cómo funciona, cómo la gente te mira en el supermercado, al bebé que está en el carrito, ¿verdad? Con la diferencia obviamente de la altura. Pero les decía, va a ser muy pintoresco. En Chicago, en una plaza, este 7 de junio, la plaza se llama Mary Bartelme. Mary Bartelme, el 7 de junio, en esta plaza de Chicago, va a haber un escuadrón de una gran cantidad de estos carritos para que todos aquellos adultos interesados prueben la experiencia de ser paseados tal como lo son los bebés. Bueno. Nos falta pues el hincha que viene, le toca al bebé, le mueve el techo solar, le quita el carrito, le alza. Bueno, para experimentar un poco eso. Ay, qué nervio. Qué simpático. Qué lindo, ¿eh? Espectacular esa. Pero ya va a llevar a tu chico y decir, ¿qué bebí? Ay, se ve cómodo. Se ve cómodo, sí.